1, 2, 3 Ya no te desnudes más, solamente quiero hablar Y explícame bien por qué, tengo miedo a preguntar Un idiota siempre fui, todos me llaman así Y yo quise nada más, que siempre fueras feliz Aquella canción, que me dedicaste, hoy la escucho y hay dolor Si, ven dime la verdad, tu si tu falsedad Digo penséme que nada ha pasado, si, bésame con crueldad Cambia la realidad, aunque yo sé Escribiste el final Digo penséme que nada ha pasado, si, bésame con crueldad